La tierra, mi confesión, antes de ti la fui yo, salió el pecado como uno. No es su esposa, no pasa, desde que llegaste tú. Lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cruz. Lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cara, fuera cara, fuera cara, fuera cara. Lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cara, fuera cara. Lanzaste al aire la moneda, fuera cara, fuera cara. Desde que llegabas de cruz, lanzaste al aire la moneda, fuera calo, fuera cruz, ganabas con un día, por lo sé de tu fuente disparó el corazón. Me encarcaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal de herida que causó, este loco aventurero se moría y se hería por el sol. Me encarcaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal de herida, por lo sé de tu fuente disparó el corazón. Me encarcaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal de herida que causó, este loco aventurero se moría y se hería por el sol. Tanto que me acerco un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal de herida que causó, este loco aventurero se moría y se hería por el sol.